Tomá ¿Querías luz? Menos luz, menos luz, ¿no? ¿Querías grabar o no querías grabar? Menos luz, ¿no? Menos, ahí Ahí está, menos, menos Y vamos a cantar el glú de la marra El glú de la marra y el divá Ponerle un poco más de letra ¿Cómo era? Ponerle más de letra ¿Cómo se llama la mina? No, la gorda de D ¿De D? No, la gorda de D Gracias a Edith Tengo la B No es por Edith No es por Edith No es por Edith Que tengo B Es por Pablo que tengo B El gordo El gordo me sacó la B No es por Edith No es por Edith No es por Edith Las palmas vienes a que pasan Me aplaudan amas Me pasa con las palmas vienes a quedan todos duros, duros Me yeso, me quedaron en la oscuridad Ahora no pueden ni aplaudir Con las locuras te querés matar Aplauden, yo soy yeso Vamos con uno mas sencillo ¿Eh? Juan Al chino otra vez Al chino otra vez Al chino otra vez Le dice que le pide la birra Se la paga pindeme Le dice que le pide la birra Se la paga pindeme Le dice que le pide la birra Se la paga pindeme Al chino otra vez 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 Le dice que le pide la birra Se la paga pindeme Le dice que le pide la birra Se la paga pindeme Al chino otra vez Al chino otra vez Hicimos el clásico. Cascarudo. El Cascarudo. ¿Y el video de hoy que era? ¿Ponernos el video? ¿Se lo era? No, el de igualdad. El de la vieja. Me compré en una cajita. Vamos, vamos, mirá. Vamos con este. El del Cascarudo que bailaba. La cajita feliz que queda grabada como la gente. ¿Cuál era la otra? No me voy a comer. El Cascarudo limpia y hace puré. El Cascarudo limpia y también hace puré. El Cascarudo limpia y también hace puré. Vivo el Cascarudo. La agachamos otra vez. Vivo el Cascarudo. Vivo el Cascarudo. Vivo el Cascarudo. Vivo el Cascarudo. Le digo que está todo bien. Que limpia y hace puré. Vivo el Cascarudo. Vivo el Cascarudo. Vivo el Cascarudo. No." Mis amigos me verduguean, me dicen qué fea que es. Fea y limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule. Y qué fea que es, el cascarudo, qué fea que es, no lo pude creer. La ves y te querés matar, porque es horrible de verdad. Pero limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule. Vamos puto, limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule. El cascarudo, qué re feo vieja, es feo de verdad, pero tiene lo mejor que es. Es que limpia y hace mule, limpia y hace mule, limpia y hace mule. A, 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 eh. Qué grande el cascarudo. Un éxito. A, 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 a